Hola amigas y amigos de los misterios. Mi nombre es Néstor y estoy acá para que hablemos sobre los espíritus juguetones. ¿Sentís curiosidad? Seguime. Poltergeist es el nombre que se le da a supuestos fantasmas juguetones y espíritus traviesos. Y digo supuestos porque este término se utiliza para denominar a una gran cantidad de hechos paranormales a los cuales no puede darse explicación. Vientos, voces extrañas, ruidos extraños, sacudones que ponen pata para arriba a los objetos de una casa. La palabra Poltergeist proviene del alemán Polter que significa golpear y Heist que significa espíritu. Se dice que están más relacionados con los niños y adolescentes y que se manifiestan en etapas o situaciones muy concretas de la vida de ellos. Por ejemplo, el paso de la preadolescencia a la adolescencia. Un ambiente tenso y represivo en el hogar o incluso una enfermedad de un niño o niña puede ser caldo de cultivo para esos poderes paranormales. En la antigüedad se trataba estos fenómenos como si se tratara de una posesión demoníaca. Algunos casos de Poltergeist en realidad podrían tratarse de presencias inteligentes desencarnadas o mejor dicho espíritus elementales. En otros casos el fenómeno podría ser ocasionado por la psicoquinesis inconsciente de una persona que produce el fenómeno en forma involuntaria y generalmente es causante de una ira, hostilidad o tensión reprimida. En estos casos con psicoterapia se logra desaparecer el fenómeno. La actividad Poltergeist tiene una fenomenología típica de las cuales las más frecuentes son lluvias de piedras, polvo y de otros objetos pequeños. Lanzamientos y desplazamientos de objetos que incluyen muebles pesados, ruidos intensos, luces, apariciones y olores fétidos. Los Poltergeist son capaces de interferir los teléfonos y otros equipos electrónicos y de encender y apagar las luces y cualquier aparato eléctrico. Algunas víctimas de la actividad Poltergeist reportan lesiones como pellizcos, mordidas, golpes y hasta agresiones sexuales a las personas que lo experimentan. Asimismo, la actividad Poltergeist por lo general comienza y termina de manera abrupta. Un episodio típico puede durar algunas horas, hasta varios meses. Incluso hay casos que se prolongaron durante años. La actividad casi siempre ocurre cuando alguien que sirve de puente está presente y generalmente se lo llama agente, que parece servir como foco o imán de la actividad. Se han registrado casos de este tipo de fenómeno en todo el mundo, en distintas culturas y a través de los siglos. Hay escritos de fenómenos Poltergeist desde la antigüedad. En estos fenómenos se advierten caídas de piedras que a menudo rompen los cristales o penetran por las aberturas, ruidos en las puertas, las paredes o los muebles. Puertas, ventanas e incluso armarios bien cerrados que se abren por sí solos, objetos que son insólitamente cambiados de sitio o arrojados lejos. En ocasiones, los objetos desplazados no presentan una trayectoria irregular, se comportan como si alguien los transportara y a veces siguen los contornos de los muebles. Objetos que penetran en un espacio cerrado, tienen cambios de temperatura, incluso más calientes, u objetos que parecen adoptar una forma en el aire. Un examen más detallado de la psicología de los individuos que ocuparon lugares centrales en alguno de los casos de actividad Poltergeist nos dan un mejor resultado de la solución a buscar. La carencia de ambiente familiar o un hogar inestable tiende a reforzar la idea de que los Poltergeist pueden ser instrumentos utilizados por el agente para llamar la atención. Sigmund Freud fue el primero en tomar contacto con la actividad Poltergeist por influencia de su colega Carl Jung. Para Jung, los fenómenos Poltergeist se debían a una energía psicoquinética producida por un agente en busca de llamar la atención. Esto era ante un carente afecto y reforzado por una etapa en crisis e incertidumbre. De todos modos, resulta obvio que esta especulación no puede brindar una explicación completa. Muchos niños buscan llamar la atención, pero pocos de ellos generan una actividad Poltergeist a su alrededor. Como un dato curioso, te comento que para detectar la presencia de espíritus y Poltergeist, hay que prestar atención a cómo reaccionan los perros ante estas presencias. Desde tiempos antiguos se ha considerado que los perros pueden ver con facilidad a los fantasmas. Análisis más modernos han determinado que las psicofonías o voces de los muertos se encuentran en el rango auditivo de nuestras mascotas. Por eso están más capacitados para oírlos. La ciencia, por su parte, sostiene que todos estos fenómenos son explicables desde la física si se toman en consideración la electricidad estática, los campos magnéticos, el aire ionizado, así como los ultrasonidos y los infrasonidos, y las alucinaciones causadas por la exposición a monóxido de carbono, entre otras cosas. Mientras que los más escépticos consideran que los Poltergeist son simplemente un fraude y le restan importancia científica. En síntesis, los Poltergeist pueden ser producidos por espíritus elementales o por personas que en forma involuntaria realizan los fenómenos por medio de la psicoquinesis. Hay que evaluar psicológicamente a las personas involucradas para saber hacia qué lado apuntar. Espero este video haya sido de tu agrado y aumentado tu curiosidad. No olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir los próximos archivos. Gracias y buenas ondas. Gracias. 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 Gracias.